Conoce el fusil de asalto G36, el reglamentario en las Fuerzas Armadas Españolas. Fabricado originalmente por la empresa alemana Eklerek Koch, en España se usa el modelo G36E, producido por Santa Bárbara Sistemas, de los cuales nuestros ejércitos disponen de más de 75.000 ejemplares. Diversas variantes de este arma también se usan en unidades especiales de la Guardia Civil, como el Grupo de Acción Rápida y el Grupo de Reserva y Seguridad, y del Cuerpo Nacional de Policía, Grupo Especial de Operaciones y Unidad de Intervención Policial. Igual que el M4 estadounidense, el G36 usa el calibre OTAN de 5,56 x 45 mm incorpora una mira óptica, en este caso una Ensold de fabricación alemana. Un dato llamativo del G36 es que es el primer fusil de asalto reglamentario en nuestras Fuerzas Armadas que usa un cargador de plástico semitransparente, con capacidad para 30 cartuchos. Este tipo de cargador tiene dos grandes ventajas, permite un mejor control de la munición disponible y, además, resulta más ligero de cargar que los antiguos cargadores metálicos que se usaban en el CERM-C y el CERM-L. Igual que su homólogo estadounidense, el famoso M16 y su variante actual, el M4, el G36 también se puede equipar con lanzagranadas, en este caso el Eclaret Kochak 36, de 40 mm de calibre.